El libro del profeta Isaías He aquí que mi siervo prosperará Será engrandecido y exaltado Será puesto en alto Muchos se horrorizaron al verlo Porque estaba desfigurado su semblante Que no tenía ya aspecto de hombre Pero muchos pueblos se llenaron de asombro Ante él los reyes cerraron la boca Porque verán lo que nunca se les había contado Y comprenderán lo que nunca se habían imaginado ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil Como una raíz en el desierto No tenía gracia ni belleza No vimos en él ningún aspecto atrayente Despreciado y rechazado por los hombres Varón de dolores Habituado al sufrimiento Como uno del cual se aparta la mirada Despreciado y desestimado Él soportó nuestros sufrimientos Y aguantó nuestros dolores Nosotros lo tuvimos por leproso Herido por Dios y humillado Traspasado por nuestras rebeliones Triturado por nuestros crímenes Él soportó el castigo que nos trae la paz Por sus llagas hemos sido curados Todos andábamos errantes como ovejas Cada uno siguió su camino Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes Cuando lo maltrataban Se humillaba y no abría la boca Como un cordero llevado a degollar Como oveja ante el esquilador Enmudecía y no abría la boca Inicuamente y contra toda justicia Se lo llevaron ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo Le dieron sepultura como los malhechores A la hora de su muerte Aunque no había cometido crímenes Ni hubo engaño en su boca El Señor quiso triturarlo en el sufrimiento Cuando entregue su vida como expiación Verá a sus descendientes Proclam prolongará sus años Y por medio de él prosperarán los designios del Señor Por las fatigas de su alma Verá la luz y se saciará Con sus sufrimientos Justificará mi siervo a muchos Cargando con los crímenes de ellos Por eso le dará una parte entre los grandes Y con los fuertes repartirá despojos Ya que indefensos entregó a la muerte Y fue contado entre los malhechores Cuando tomó sobre sí las culpas de todos E intercedió por los pecadores Palabra de Dios Padre En tus manos encomiendo mi espíritu Padre En tus manos encomiendo mi espíritu A ti Señor me acojo Que no quede yo nunca defraudado En tus manos encomiendo mi espíritu Y tú mi Dios leal me librarás Padre En tus manos encomiendo mi espíritu Se burlan de mí Mis vecinos y parientes de mí se espantan Los que me ven pasar huyen de mí Estoy en el olvido como un muerto Como un objeto tirado en la basura Padre En tus manos encomiendo mi espíritu Pero yo Señor en ti confío Tú eres mi Dios Y en tus manos está mi destino Líbrame de los enemigos que me persiguen Padre En tus manos encomiendo mi espíritu Vuelve Señor tus ojos a tu siervo Y sálvame por tu misericordia Sean fuertes y valientes de corazón Ustedes los que esperan en el Señor Padre En tus manos encomiendo mi espíritu De la carta a los hebreos Hermanos Jesús El Hijo de Dios Es nuestro sumo sacerdote Que ha entrado en el cielo Mantengamos firme La profecía de nuestra fe En efecto No tenemos un sumo sacerdote Que no sea capaz de compadecerse De nuestros sufrimientos Puesto que él mismo Ha pasado por las mismas pruebas Que nosotros Excepto el pecado Acerquémonos por lo tanto Con plena confianza Al trono de la gracia Para recibir misericordia Hallar la gracia Y obtener ayuda En el momento oportuno Precisamente por eso Cristo Durante su vida mortal Ofreció oraciones y súplicas Con poderoso clamor y lágrimas A aquel que podía librarlo de la muerte Y fue escuchado por su piedad A pesar de que era el Hijo Aprendió a obedecer padeciendo Y llegado a su perfección Se convirtió En la causa De la salvación eterna Para todos los que lo obedecen Palabra de Dios Todos de pie Cristo se humilló por nosotros Y por obediencia Aceptó incluso la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó Sobre todas las cosas Y le otorgó El nombre que está Sobre todo nombre Honor y gloria a ti Señor Jesús Pasión de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos Al otro lado del torrente Cedrón Donde había un huerto Y entraron ahí Él y sus discípulos Judas el traidor Conocía también el sitio Porque Jesús Se reunía a menudo Allí con sus discípulos Entonces Judas tomó un batallón De soldados y guardias De los sumos sacerdotes Y de los fariseos Y entró en el huerto Con linternas Antorchas y armas Jesús Sabiendo todo lo que iba a suceder Se adelantó Y les dijo ¿A quién buscan? Le contestaron A Jesús A Jesús el nazareno Les dijo Jesús Yo soy Estaba también con ellos Judas el traidor Al decirles yo soy Retrocedieron Y cayeron a tierra Jesús les volvió a preguntar ¿A quién buscan? Ellos dijeron A Jesús el nazareno Jesús contestó Les he dicho Que soy yo Si me buscan a mí Dejen que estos se vayan Así se cumplió Lo que Jesús Había dicho No he perdido A ninguno De los que me diste Entonces Simón Pedro Que estaba Que llevaba Una espada La sacó E hirió Un criado Del sumo sacerdote Y le cortó La oreja derecha Este criado Se llamaba Malco Dijo entonces Jesús a Pedro Mete la espada En la vaina No voy a beber El cáliz Que me ha dado Mi padre El batallón Su comandante Y los criados De los judíos Apresaron a Jesús Lo ataron Y lo llevaron Primero ante Anás Porque Era suegro De Caifás Sumo sacerdote Aquel año Caifás Era el que había Dado a los judíos Este consejo Conviene que muera Un solo hombre Por el pueblo Simón Pedro Y otro discípulo Iban siguiendo A Jesús Este discípulo Era conocido Del sumo sacerdote Y entró Con Jesús En el palacio Del sumo sacerdote Mientras Pedro Se quedaba afuera Junto a la puerta Salió el otro discípulo El conocido Del sumo sacerdote Habló con la portera E hizo entrar a Pedro La portera Dijo entonces A Pedro ¿No eres tú también Uno de los discípulos De ese hombre? Él dijo No lo soy Los criados Y los guardias Habían encendido Un bracero Porque hacía frío Y se calentaba También Pedro Estaba con ellos De pie Calentándose El sumo sacerdote Interrogó a Jesús Acerca de sus discípulos Y de su doctrina Jesús le contestó Yo he hablado Abiertamente al mundo Y he enseñado Continuamente En la sinagoga Y en el templo Donde se reúnen Todos los judíos Y no he dicho Nada a escondidas ¿Por qué me interrogas A mí? Interroga A los que me han oído Sobre lo que Lo que les he hablado Ellos saben Lo que he dicho Apenas dijo Esto Uno de los guardias Le dio una bofetada A Jesús Diciéndole Así contestas Al sumo sacerdote Jesús le respondió Si te he faltado Al hablar Demuestra En que he faltado Pero si he hablado Como se debe ¿Por qué me pegas? Entonces Sanás Lo envió Atado a Caifás Al sumo sacerdote Simón Pedro Estaba de pie Calentándose Y le dijeron ¿No eres tú También Uno de sus discípulos? Él lo negó Diciendo No lo soy Uno de los criados Del sumo sacerdote Pariente De aquel A quien Pedro Le había cortado La oreja Le dijo ¿Qué no te vi Yo con él En el huerto? Pedro Pedro volvió a negarlo Y enseguida Cantó un gallo Llevaron A Jesús De casa De Caifás Al pretorio Era muy de mañana Y ellos No entraron En el palacio Para no incurrir En impureza Y poder así Comer la cena De pascua Salió Salió Entonces Pilato A donde estaban Ellos Y les dijo ¿De qué Acusan A este hombre? Le contestaron Si este No fuera Un malhechor No te lo hubiéramos Traído Pilato Les dijo Pues llévenselo Y júzguenlo Según su ley Los judíos Le respondieron No estamos Autorizados Para dar Muerte a nadie Así se cumplió Lo que había Dicho Jesús Indicando De que De que muerte Iba a morir Entró otra vez Pilato En el pretorio Llamó a Jesús Y le dijo ¿Eres tú El rey De los judíos? Jesús Le contestó ¿Eso lo preguntas Por tu cuenta? ¿O te lo han dicho Otros? Pilato Le respondió ¿Acaso soy judío? Tu pueblo Y los sumos sacerdotes Están entregados A mí ¿Qué es lo Que es lo Que has hecho? Jesús Le contestó Mi reino No es de este mundo Si mi reino Fuera de este mundo Mis servidores Habrían luchado Para que no cayera Yo en manos De los judíos Pero mi reino No es de aquí Pilato Le dijo ¿Con que tú Tú eres rey? Jesús le contestó Tú lo has dicho Soy rey Yo vine Nací Y vine al mundo Para ser testigo De la verdad Todo el que es la verdad Escucha mi voz Pilato le dijo ¿Y qué es la verdad? Dicho esto Salió otra vez A donde estaban Los judíos Y les dijo No encuentro En él Ninguna culpa Entre ustedes Es costumbre Que por pascua Pongan en libertad A un preso ¿Quieren que les Que les suelte Al rey De los judíos? Pero todos ellos Gritaron No A ese no A Barrabás El tal Barrabás Era un bandido Entonces Pilato Tomó a Jesús Y lo mandó a azotar Los soldados Trenzaron una corona De espinas Se la pusieron En la cabeza Le echaron encima Un manto De color púrpura Y acercándose A él Le decían Viva el rey De los judíos Y le daban De bofetadas Pilato salió Otra vez Afuera Y les dijo Aquí lo traigo Para que sepan Que no encuentro En él Ninguna culpa Salió pues Jesús Llevando la corona De espinas Y el manto Color púrpura Pilato les dijo Aquí está el hombre Cuando lo vieron Los sumos sacerdotes Y sus servidores Gritaron Crucifícalo Crucifícalo Pilato les dijo Llévenselo Ustedes Y crucifíquenlo Porque yo no Encuentro culpa En él Los judíos Le contestaron Nosotros Tenemos una ley Y según Esa ley Tiene que morir Porque se ha Se ha declarado Hijo de Dios Cuando Pilato Llevó estas palabras Se asustó Aún más Y entrando otra vez En el pretorio Dijo a Jesús ¿De dónde eres tú? Pero Jesús No le respondió Pilato le dijo Entonces ¿A mí no me hablas? ¿No sabes Que tengo autoridad Para soltarte Y autoridad Para crucificarte? Jesús le contestó No tendrías Ninguna autoridad Sobre mí Si no te hubieran Dado Si no se te hubiera Dado de lo alto Por eso El que me entregó A ti Tiene un pecado Mayor Desde ese momento Pilato trataba De soltarlo Pero los judíos Gritaban Si sueltas a ese No eres amigo Del César Porque todo el que Pretende ser rey Es enemigo Del César Al oír estas palabras Pilato sacó a Jesús Y lo sentó En el tribunal En el sitio Que llaman El enlosado En hebreo Gábata Era el día De la preparación De la pascua Hacia el mediodía Y dijo Pilato A los judíos Aquí tienen A su rey Ellos gritaron Fuera Fuera Crucifíquenlo Pilato les dijo A su rey Voy a crucificar Contestaron Los sumos sacerdotes No tenemos Más rey Que el César Entonces Se lo entregó Para que lo crucificaran Tomaron a Jesús Y él cargando Con la cruz Se dirigió Hacia el sitio Llamado La Calavera Que en hebreo Se dice Golgota Donde lo crucificaron Y con él A otros dos Uno de cada lado Y en medio Jesús Pilato mandó Escribir un letrero Y ponerlo Encima de la cruz En él estaba escrito Jesús El Nazareno El rey De los judíos Leyeron el letrero Muchos judíos Porque estaban Cerca El lugar Donde crucificaron A Jesús Y estaba escrito En hebreo Latín Y griego Entonces Los sumos Sacerdotes De los judíos Le dijeron A Pilato No escribas El rey De los judíos Sino este Sino este Ha dicho Yo soy El rey De los judíos Pilato Les contestó Lo escrito Escrito Está Y cuando crucificaron A Jesús Los soldados Cogieron su ropa Hicieron cuatro partes Una para cada soldado Y apartaron La túnica Era una túnica Sin costura Tejida De toda De una pieza De arriba Abajo Por eso Se dijeron No la rasguemos Sino echemos suertes Para ver A quien le toca Así se cumplió Lo que dice La escritura Se repartieron Mi ropa Y echaron A suerte Mi túnica Y eso hicieron Los soldados Junto a la cruz De Jesús Estaban su madre La hermana De su madre María la de Cleofaz Y María Magdalena Al ver a su madre Y junto a ella Al discípulo Que tanto quería Jesús dijo A su madre Mujer Ahí está tu hijo Luego dijo Al discípulo Ahí está tu madre Y desde aquella hora El discípulo Se la llevó A vivir con él Después de esto Sabiendo Jesús Que todo había Llegado a su término Para que se cumpliera La escritura Dijo Tengo sed Había allí Un jarro lleno De vinagre Los soldados Sujetaron Una esponja Empapada en vinagre A una caña De hisopo Y se la acercaron A la boca Jesús probó El vinagre Y dijo Todo está cumplido E inclinando la cabeza Entregó el espíritu Todos de rodillas Y en silencio O sea Lo sé Juntos Ni en silencio Ni en silencio Ni en silencio No No Sinos Ni en silencio Gracias. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y los quitaron de la cruz. Entonces, fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él, pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura, no le quebrarán ningún hueso, y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo enviaron, lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbrara a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y ni el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. El Viernes Santo es el día en el que la Iglesia celebra la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para muchas personas que no son católicos, pero creen en Cristo, esto es un escándalo. ¿Cómo es posible que ustedes, los católicos, adoren una cruz y empiezan a hacer expresiones como la de Jesús está vivo? No, pues sí sé que está vivo. Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Ustedes, ¿por qué tienen un crucificado en la Iglesia? O sea, deberían de tener un resucitado. Eso es discriminación para nosotros los católicos. ¿Por qué? Porque los católicos sabemos que Jesús está vivo y sabemos que Jesús resucitó. Pero nosotros, los católicos, celebramos toda la vida de Jesús. Si ustedes vienen a misa todos los días, van a escuchar que un día recordamos un milagro, mañana otro milagro, pasado mañana una predicación de Jesús, el próximo domingo celebramos la visita de Jesús a algunos amigos y el viernes santo, celebramos la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hoy, hoy tenemos muchos católicos que quieren Cristos sin cruz. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy tenemos muchos católicos que al primer problema ya no creen en Dios. ¿Dónde está Dios? Dios, yo tanto que, ahora mira nomás, ya me quitó a mi papá, ya se llevó a mi mamá, tengo este problema, no me dan trabajo, estoy enfermo, estoy triste. No, que Dios me ama. No, yo ya no creo en ese Dios. Es que hoy la gente, ¿saben qué está pasando con la gente? Que queremos que Dios sea a mi manera, no a su manera, no a su manera de él. Queremos un Dios facilito, donde no haya dolor, donde no haya problemas, donde no haya dificultades, donde no haya crisis. Y a la primer crisis y al primer problema, luego el atarantado que llega, yo no creo en Dios. ¿Han oído a esos jovencitos por ahí, medios extraviados? ¿Por qué? Porque tuviste un problema, ya no crees en Dios. O sea, que nomás cuando te vaya bien, vas a creer en Dios. Eso es un grave error que hoy muchos católicos y muchos protestantes tienen. Que quieren un Dios sin cruz. ¿Qué quiere decir sin cruz? Sin batallar. Quiero bautizar. ¿Por qué voy a ir a pláticas? Ay no, yo no quiero pláticas. No queremos batallar. Que yo quiero que mi hija haga la primera comunión, pues la va a mandar al catecismo. No, ¿por qué piden tantas cosas? No queremos batallar. Que quiero comulgar, a confesarse. Ay, ¿yo por qué me va a confesar? Me quiero casar. Vamos a hacer la presentación matrimonial. Ay, ¿por qué tanto? ¿Conocen gente así? Gente que quiere Cristos sin cruces. Nada de dificultades, nada de tristeza, nada de dolores. Están como los matrimonios de ahorita. Cualquier problema y ya se dejaron. ¿Verdad que sí? Al primer problema mejor. Ay, vete por tu cuenta y yo por la mía. No, ¿y dónde quedó? En las buenas y en las malas. Cuando usted que se casó, dijo en las buenas y en las malas. No nomás dijo en las buenas. Pues en las buenas, pues que a gusto. Una persona que está ya tirada ahorita en Acapulco, panza para arriba. Pues cree mucho en Dios. Pues sí, pues está bien a gusto ahí echado. Pero cuando está allá, que lo corrieron del trabajo. Que no tiene dinero. Que le acaban de detectar un cáncer. Y esa persona que le acaban de detectar un cáncer. O que lo acaban de correr de un trabajo. Y aún así dice. Yo sigo creyendo en Dios. Aunque me esté llevando la tristeza. Porque Dios me amó en las buenas. Y yo lo amo en las buenas. Y en las malas. Por eso, por eso la iglesia católica. No nomás celebra la resurrección mañana en la noche. La iglesia católica el Viernes Santo. Nos recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Si conocen gente. Y San Pablo lo dice en una de sus cartas. No más que mis primos hermanos. Los de otras sectas. Como que no más leen la Biblia. Entre así como que en donde nos conviene. Y donde no dale la vuelta. Ay no, aquí no me gusta esto. Quítalo. No, aquí hablan de la cruz. Dale la vuelta. Eso no me gusta. Aquí habla cosas bonitas de Jesús. Eso sí me gusta. A ver, aquí dijo que si tú. Si tu mano es ocasión de pecado. Córtatela. No, no. Eso no me gusta. Y luego aquí dice. Que Jesús le entregó las llaves a Pedro de su iglesia. No, no, no. Cámbiale. Eso no me gusta. Así están algunos. De otras religiones. Brincándose las hojas. De la Biblia. Porque en la Biblia está nuestra fe. Hoy en la Biblia aparece la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y un buen católico tiene que amar a Dios en las buenas, en las malas y en las peores. Es que yo ya no voy a ir a la iglesia. Porque me está yendo muy mal. Yo creo que Dios no me ama. Ah, no te ama. Imagínense Jesús cuando estaba en la cruz. ¿Qué sentiría? En esa soledad en la que Él estuvo. Y quiero hablarles un poquito hoy de la muerte. Miren, o están cansados o aguantan todavía. Si aguantan, ¿no le hace que me tarde? Porque esta misa, bueno, no es misa, perdón. Este oficio va a durar como unas dos o tres horas. ¿No le hace? ¿O ya le corto? No, para eso estamos. El Viernes Santo es para Dios, ¿no? Para eso es el Viernes Santo. Para meditar las cosas de Dios. Y por eso están aquí. Yo sé que están aquí por gusto. Por deseo. Por ganas de aprender. Miren. El imperio que más tiempo duró como imperio fue el imperio romano. Los romanos fueron hombres muy inteligentes por tres cosas. Los romanos tenían un gran ejército, muy poderoso, con el que asustaban a los pueblos pequeños. Número dos, los romanos tenían normas, muy claras, reglas, muy claras para los pueblos conquistados. Y número tres, los romanos eran muy respetuosos de las costumbres y de la religión de cada pueblo. Eso hizo que los romanos construyeran un imperio poderoso. Eso hizo que los romanos construyeran un imperio poderosísimo. El imperio se parte en dos. Es conquistado el imperio romano de occidente, pero el imperio romano de oriente, donde estaba Judea, va a durar casi mil quinientos años. ¿Cómo ven ustedes? Mil quinientos años va a durar casi el imperio romano, dominando el oriente de Europa y el Medio Oriente. Quiero decirles a ustedes que los romanos, ¿cómo le hacían? Ahorita vamos a ver por qué hablo de esto en Viernes Santo. Los romanos llegaban a un pueblo y le decían, mira, llegaban a Pochagüisco mil militares bien armados. Y decían, ¿quieren que los dominemos por las buenas o por las malas? Si ustedes decían por las malas, pues entraban y hacían matadero de gente. Hasta que el pueblo decía, no, 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 mejor por las buenas. Bueno, entonces todos los pueblos pequeños caían ante los romanos. Por las buenas, casi no mataban gente. ¿Qué decían los romanos? Nomás ustedes me van a pagar un impuesto. ¿Se acuerdan lo del César, la moneda del César? Me van a pagar un impuesto de todo lo que tengan. Y número dos, yo voy a poner a un procurador aquí, nombrado por el César desde Roma, para que él gobierne. En todo lo demás no nos metemos, no nos metemos con su religión y con sus costumbres, ni con sus reglas, ni con nada. Entonces la gente se sentía bien con los romanos, porque los romanos nomás les cobraban un impuesto. Hubo otros pueblos, los persas, los babilonios, los griegos, etcétera, 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 ¿no? Y entonces estos pueblos eran más sanguinarios. Estos pueblos decían, por ejemplo, los babilonios decían, ustedes se van a ir a Babilonia a trabajar y se llevaron a todos los hombres y a todas las mujeres jóvenes y ahí dejaron puros viejillos, imagínense nomás y niños. Luego, otros más malvados todavía, los persas, esos llegaron y les dijeron, aquí vamos a hacer nuestra religión, ya no van a creer en el Dios Yahvé, ahora van a creer en nuestros dioses. Entonces era un pleitazo y no duraban esos imperios. Los romanos fueron muy listos porque no tocaron la religión de los judíos, no tocaron la religión judía, respetaron la fe de los judíos. Sin embargo, los romanos tenían la pena capital. ¿Cuál es la pena capital? ¿Saben ustedes cuál es la pena capital? ¿Por qué se le llama pena capital a algo? La pena capital era la pena de muerte. La pena de muerte solamente el procurador podía aplicarla, ningún pueblo podía aplicarla. ¿Quién ponía a los procuradores? El César, Tiberio, Marco Aurelio, Marco Antonio, Calígula, esos eran los emperadores que estaban desde Roma y mandaban a un procurador que a la provincia de Galia, que a la provincia de Judea, que a la provincia de Egipto, que a la provincia de Alejandría, que a la provincia de Siria. Entre ellas estaba Judea, entre ellas estaba Judea. Y mandaron a uno que se va a hacer muy famoso, pero que no sirvió para nada. ¿Cómo se llamaba el procurador de Judea en los tiempos de Jesús? ¿Cómo se llamaba? Díganme, por favor, el nombre. Lo decimos en el credo. En los tiempos de... de Poncio Pilato. Ese señor que... para nada sirvió. Se hizo famoso, ¿por quién? ¿Por quién se hizo famoso? Por Cristo, porque habló con Cristo. Hoy leímos que habló con Cristo. Los judíos querían matar a Jesús, pero no podían. ¿Por qué no podían matarlo? Porque los romanos dominaban y para matar a una persona, los romanos decían, no, 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 no van a matar personas nomás porque sí. Las reglas son muy claras. El único que puede condenar a muerte a un hombre es el procurador romano. ¿Por qué creen que los sumos sacerdotes llevaron a Jesús a la cárcel en la noche en la casa de Caifás? Allí lo pudieron haber matado o no. No lo pudieron haber matado. ¿Pero por qué no lo mataron? Porque la ley no se los permitía. Y si lo hacían, a ellos los mataban. No podían matarlo. Entonces lo llevaron, lo humillaron y luego lo presentaron ante Poncio Pilato. Poncio Pilato era romano y era un hombre muy inteligente. Habló con Jesús en privado, le preguntó, Jesús no le contesta nada y al final Pilato que dice, este hombre no ha hecho nada. Este hombre no es malo. Le voy a dar unos latigazos y ya que se vaya para su casa. Le dieron 50 latigazos y lo sacó y les dijo, ahí está, que se vaya a su casa. Pero empezaron, no, 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 que no se vaya a su casa. Que no se vaya a su casa. Crucifícalo. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo voy a crucificar? Según las leyes judías, ¿por qué crucificaban a una persona? ¿Alguien sabe por qué crucificaban a una persona? ¿Alguien sabe por qué? Los romanos crucificaban a cuatro tipos de personas. Los violadores, los secuestradores, los asesinos y los traidores a Roma. Para que pudieran matar a un hombre, tenía que ser acusado de violador, de asesino, de secuestrador o de traidor a Roma. ¿Cuál delito cometió Jesús para que lo crucificaran? Díganme, ¿cuál delito cometió de estos cuatro? Ninguno. Pero asustaron al César y le dijeron, si no lo matas, no eres amigo del César. Tienes que matarlo. ¿Qué mató? ¿Qué hizo que el corazón de los sacerdotes de ese tiempo fuera contra Jesús? La envidia. Que se viste de tantas formas, la envidia. ¿Cuántos de ustedes les han destruido su vida por envidia? Díganme si no. ¿O aquí no hay envidia en Pochahuisco? No, no me digan que hay envidia aquí. ¿A poco si hay envidia? ¿A poco si voltean a ver el bien del otro y te da dolor? Y inventas cosas y destruyes. Los sumos sacerdotes estaban muy enojados con Jesús, porque a Jesús lo querían más que a ellos. Y la envidia se disfrazó de poder y entonces fue acusado Jesús. Pero quiero llegar al punto que les quiero plantear el día de hoy. Miren, nosotros estamos acostumbrados a ver a Jesús en la cruz. Todos ustedes tienen un Cristo en su casa. Todos ustedes llegan a la iglesia de Pochahuisco y arriba del Señor Santiago está un Cristo. Y van a cualquier iglesia y ven un Cristo y ven otro Cristo y otro. Y nos acostumbramos a ver a Jesús ahí. Y a veces hay Cristos ya que ni parecen Cristos, porque no están sufriendo, no tienen dolor, son muy simples. Así no fue. Yo les quiero decir que Jesús no solamente sufrió los clavos, la corona de espinas y los latigazos. sufrió algo que también es muy fuerte, un ataque emocional terrible, durísimo. La gente en Jerusalén era igual de chismosa como es hoy y de criticona. Aquí en Pochahuisco, cuando los ven a ustedes por la calle, sí o no sienten miradas y habladas de ustedes. ¿Se han sentido las miradas y las habladas? Por cómo andan vestidos, por con quién van, por en qué van, por adónde van, por todo. Hay gente que no tiene que hacer más que estar viendo la vida ajena. Cuando Jesús es condenado a muerte, no le dijeron, no les dijo Poncio Pilato, bueno, llévenselo allá, al cerro del Golgota y allá lo crucifican. No. Pónganle la cruz y que se lleve la cruz desde aquí cargándola hasta allá. Nosotros rezamos el diacrucis, pero cuando Jesús cargó la cruz, fue un acto de vergüenza para Él. A un crucificado no lo llevaban allá escondidas y allá lo crucificaban. No. Tenía que darle vuelta a algunas calles de Jerusalén para que toda la gente chismosa lo viera y dijera, ahí llevan a un asesino o un violador o un secuestrador o un traidor. ¿Por qué lo van a crucificar a ese? ¿Qué hizo? Era un ataque emocional a su mente. Jesús no solamente sufrió los clavos, el costado, la corona, también sufrió las miradas, los desprecios, las burlas, los gritos. que a veces nosotros no vemos. Y algo más vergonzoso es que a los crucificados los crucificaban desnudos completamente. Nosotros le ponemos un calzoncito, un sendal, pero Jesús murió crucificado desnudo, siendo vergüenza para todos. Y Él, en silencio, viendo, sufriendo y sintiendo. Tanto es el amor de Dios por nosotros. Yo les invito a ustedes, todos tenemos problemas y a veces por cualquier cosa gritamos, nos enojamos. A mí me toca mucha gente que por cualquier cosa se enoja. Ay, yo ya no aguanto esto. Ay, yo sufro mucho. Ay, es que me pasó. Ay, Padre Arturo, deme la solución, por favor. Miren, yo les decía hace rato en el Viacruz y les vuelvo a decir, hay personas que tienen problemas porque se los buscaron. Y yo no tengo ninguna varita mágica para cambiarles al hombre que escogieron como marido ni a la mujer que escogieron como esposa. Yo quisiera poder ser como el doctor. Ay, yo quisiera que en las confesiones sacar mi recetario y decirle, a ver, ¿qué le pasa? No, pues que mi esposo esto y que mi esposa al otro y que mi hijo esto y que me duele acá y que me duele allá y que ya no aguanto al viejo. Ah, no se apure, señora, mire, le voy a dar su té de gordolobo y luego se va a tomar una cucharadita de este jarabe y se va a poner esta pomada en la cabeza. Que le vaya bien. Yo quisiera tener esos remedios. Porque hay personas que tienen problemas unas porque quisieron, otras porque los propiciaron y otras porque no quieren sufrirle nada. Y ahí van con un padre y van con otro padre y van con el brujo y van con la bruja y van con el hechicero y van con Buda y van con todos y nadie me arregla mis problemas. Pues es que nadie te los va a arreglar porque tú los tienes. que arreglar. Esto no es de té ni de sobadas ni de platicadas. Esto es de enamorarse de Cristo y verlo a Él en la cruz. Cuando ustedes vean a un Cristo en la cruz digan, ay Señor, yo tanto que me quejo y mira nomás tú clavos, corona de espinas, una, 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 una lanza en tu costado y luego te latigaron y luego te humillaron, te despreciaron, te gritaron, te condenaron a muerte de una muerte de un delincuente y tú ni lo eras y yo con este problemita ya me estoy ahogando, ya ni voy a la iglesia, ya ni creo en Dios. Hay gente hoy en día que quiere que los demás le solucionen su problema. Yo les invito hermanos, a veces nos hemos convertido en personas muy quejumbrosas, si saben que quiere decir quejumbrosa o quejumbroso, echarle la culpa a los demás de lo de nosotros. Hermanos, agarremos la cruz como Jesús la agarró y enfrentemos nuestra vida con alegría y con esperanza. Señor, a ti te hicieron mucho más daño que a mí. Yo ahí la llevo. No me sueltes de tu mano. Que Dios nos ayude a entender nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestra soledad, nuestras tristezas y nos quite a veces lo enfadoso con los demás. Ya enfadamos a nuestros hermanos y la solución es nuestra. Ya enfadamos los doctores y la solución es nuestra. Abracemos a Jesús y dejemos que nuestra vida sea más alegre y más feliz. Que Dios nos ayude a todos. Vamos a ponernos de pie y